Oficiales del Grupo Aéreo Fénix fueron activados para la localización y recuperación del cuerpo de un menor de edad, quien murió tras ser arrastrado por la corriente del río Chapalagana en la comunidad wixárika de San Andrés Cuamiata, municipio de Mesquitic, Jalisco. Según datos de los habitantes de esta comunidad, el menor se encontraba en el río cuando una de sus piernas quedó atrapada en una trampa para peces. Al aumentar la creciente del cuerpo de agua, impidió que el menor pudiera salir. Dado que el lugar es de difícil acceso, la Fiscalía del Estado solicitó el apoyo a la Unidad Estatal de Protección Civil para la localización y recuperación del cuerpo del menor, por lo que tras varias horas de trabajo se logró el cometido. Al lograr la localización del menor fallecido, fue llevado vía aérea al municipio de Colotlán y entregado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se le practicará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a su familia. Jalisco TV Noticias.